¿Qué tal amigos? Miren que toma la fragata Ara Libertad. Estamos viendo al costado los destructores Meco 360, Meco 140. En este caso quería mostrarles un mascarón de prueba de la fragata Libertad. Buque, insignia, escuela de la Armada Argentina. Un mascarón de prueba, cultura de una mujer que parece estar volando hacia el frente de la nave. Una pose aerodinámica que enfrenta las tempestades. Tiene que ver con ritos, creencias muy antiguas de los marinos. Ya usaban mascarones de prueba en la Edad Media. Y es una tradición, tradición mascarrito. Tiene que ver con la suerte, con la buena fortuna de la nave y de los marinos que viajan en eso. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado. La hizo un escultor muy famoso que ahora no recuerdo el nombre, después voy a subir a la descripción. Pero bueno, los dejo con esta hermosa toma de la fragata Libertad. Y no sé si pueden apreciar de fondo la música de Piazzolla. La verdad, impresionante, muy emocionante, muy linda esta muestra.